El jefe de la patrulla que perpetró la masacre en las Jaguitas en julio de 2015 fue ascendido por la Policía Nacional por sus presuntos méritos en la represión de la protesta cívica. El capitán Zacarías Salgado, condenado a 11 años de cárcel por el crimen de las Jaguitas, fue promovido a comisionado por el nuevo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Salgado también fue condecorado por supuestas acciones heroicas durante la represión, que lo vinculan como supuesto francotirador en Masaya. Ezequiel Leiva García, de 26 años, se sumó a la lista de ahora 324 muertos confirmados por la masacre orteguista. El estudiante del Tecnológico Nacional falleció después de estar 3 meses y 19 días hospitalizado en cuidados intensivos. Ezequiel fue acusado de asesinar al norteamericano Sixto Vera cuando ya estaba hospitalizado por la infección de un disparo en el costado izquierdo. La Policía Nacional y trabajadores de la Alcaldía desalojaron a miles de tomatierras que ocupaban ilegalmente propiedades frente al Country Club Nejapa. Los precaristas se habían instalado en las propiedades desde mayo pasado, cuando el Frente Sandinista les prometió legalizar las propiedades a su favor, a cambio de apoyo político para reprimir las protestas cívicas. Hay jóvenes, hay niños que lo han apoyado y este verdaderamente es el partido sandinista. Si usted viene aquí, usted va a ver todas las banderas del comandante. No se cumple lo que el comandante dice, que nosotros decíamos el comandante se quede y nosotros también, porque nosotros no vimos, aquí entraban los buses para que nosotros fuéramos a los protestos y todo y a la hora de llegar a dónde estábamos aquí. Una encuesta a los empresarios adscritos a la Cámara Americana de Comercio, AMCHAN, reveló que un 46% de las empresas prevé disminuir personal y el 58% también calcula una disminución de ventas, como consecuencia de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Un 90% de los empresarios también respaldó la reanudación del diálogo nacional, suspendido hace más de dos meses por el gobierno de Daniel Ortega. Un análisis de The Economist Intelligence Unit calcula que la economía nacional caerá en menos 3.4% este año. La publicación especializada asegura que Ortega está emulando la estrategia del venezolano Nicolás Maduro para atornillarse en el poder en medio de una gran incertidumbre política. El análisis concluye que Ortega no dejará el poder antes de 2022, a pesar del reclamo de cientos de miles de nicaragüenses que demandan elecciones anticipadas. El Senado norteamericano votará el próximo miércoles un proyecto de ley para sancionar con mayor contundencia al gobierno de Ortega y sus allegados por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la rebelión cívica. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado fusionará el proyecto de ley llamado Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, con la Nicaragua Investment Conditionality Act, mejor conocida como NICA Act. Ese mismo día está previsto que el comandante Daniel Ortega tome la palabra en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La manifestación pacífica Somos la Voz de los Presos Políticos, convocada para el día de hoy, fue atacada por policías y paramilitares. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! La marcha arrancó en el mercado del mayoreo y fue interceptada en el sector de las Américas III. Los ciudadanos se refugiaron en casas particulares, cauces e incluso la Iglesia Nuestra Señora de las Américas. Un grupo logró llegar al paso a desnivel de Rubenia, designado como la meta de la protesta. En horas de la tarde, la policía emitió un comunicado confirmando la muerte de Max Andrés Romero, pero adjudicó la responsabilidad a fuego cruzado entre manifestantes y pobladores. Al cierre de esta edición, Confidencial había confirmado al menos cuatro heridos más, mientras las fuerzas del oficialismo perseguían a los manifestantes en Belo Horizonte y sectores aledaños.